Mi amor, hablarte al oído, decirte mi amor Decirte, decirte mi amor, hablarte al oído, decirte mi amor Necesito que sepas que eres, el ángel que siempre me cura el dolor Una vez te tengo en mi aguada, si ves en mis sueños En cada rincón de mi corazón, solamente conozco la casa Camitas de noche, cuando sueño con vos, muero de frío Mi amor, ven a brindar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión, beso tu cuerpo Un sueño con vos La noche y mi palmas, vímete, vives en un amor tan lleno de amor Me comerás la dulzora que siempre, alego en mi alma y en mi corazón Solamente te tengo en mi aguada, vivas en mis sueños En cada rincón de mi corazón Solamente conozco la luz, solamente conozco la casa Que ahorita de noche, cuando sueño con vos, muero de frío Mi amor, ven a brindar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión, beso tu cuerpo Cuando sueño con vos Cuando sueño con vos Mucha gente todavía se pregunta Yo tengo una palina de novia y palina de novia Y la respuesta es que salta a la vista Somos los que queremos ser tu orquesta Los que cada noche derrotamos energía y alegría Los que ponemos música en tus sueños Los que lo decimos cantando Y los que dicen Señores y señoras Si no me creen Escuchen como sueñas Ven a los que descubro Cuatro de la nutrition Mmm Esperarlo Sonar